Un acto aniversario, un acto también de colación de grados, también se han entregado, sí, certificación a la gente no docente que trabaja en la unidad didáctico-productiva de producción de aceite de nuestra sede, que ha participado en la ciudad de San Juan en el concurso internacional de aceite de oliva y nosotros hemos obtenido el primer premio que lo denominan Argo Oliva. Hay fábricas de todos los países, nosotros hemos participado en una categoría de pequeños productores de la variedad de aceituna arauco, nosotros ganamos el primer premio, el segundo premio lo ganó la Universidad Cuyo y tercero una empresa de España. Hoy tuvimos los dos primeros graduados de la licenciatura de Educación Física. Una experiencia muy linda, no conocía Catuna y cuando me inscribí por primera vez, llegué en un colectivo, no conocía la sede y paré en el colectivo en la plaza, después vine caminando a inscribirme y fue en dos minutos me inscribí y salí y estaba esperando el cole para volverme a la ciudad. Sí, ahora estoy trabajando en la escuela, estoy como preceptor y bueno, vamos a ver el año que viene si entramos ya a trabajar como licenciado, como propio o como licenciado en la universidad. Bueno, hoy estaré recibiendo mi título de profesor de Educación Física. Hago los diferentes deportes como el fútbol, el volei, el padle. En el 2015 estuve saliendo campeón sudamericano de Padle en la ciudad de Chaco. Bueno, también anteriormente a eso había salido subcampeón nacional en la localidad de Córdoba y bueno, ahora hace aproximadamente un mes campeón del regional NOA. Bueno, yo muy agradecido de la UNLAR, Sede Catuna, ya que me brindo esta casa de altos estudios y estando tan cerca yo que soy de acá y bueno, me siento muy orgulloso, sí. Por vocación prácticamente, creo que eso se elige de chico y a mí me gustaba mucho el hecho de poder transmitir lo que yo sabía y era ser educadora. Acá se aprende mucho, no solo lo que te enseñan en la universidad, sino lo que uno aprende con la experiencia de hacer kilómetros para venir a estudiar. Alrededor más o menos de 500 alumnos son alumnos activos e inscriptos en nuestra universidad, en nuestra sede universitaria de Catuna.